Bienvenidos a Mejor Cada Día. Como siempre, es un placer compartir con todos ustedes este programa. ¿Sabían que el racismo comienza en la infancia? Parece ser que, tristemente, esta ideología no ha disminuido en España, aunque algunos pensáramos lo contrario. Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que ocurre es que está camuflado. Hablaremos de ello en el programa de hoy, pero antes, como siempre, vamos a escucharles a ustedes en el espacio de Opinión Pública. Para mí es una dacra porque no se puede discriminar a una persona por el simple hecho de ser de una raza, bueno, en este caso una raza, pero también hay xenofobia, por ser de una nacionalidad distinta de nuestra. Generalmente es la discriminación hacia otras personas de otro tipo de cultura. Y generalmente es ser más palpable por la piel, por la lengua, es la no aceptación de otras culturas. El racismo es considerar a otras etnias, o incluso a otras personas, aunque sean de la misma etnia, como diferentes, y considerarse superiores a los otros y muchas veces pues llega el desprecio y apartarlos. Es fobia a una raza, que no es la tuya propia, claro. El racismo yo creo que es un comportamiento humano que lleva a discriminar a otros seres por razón de su raza. Normalmente es porque lo han visto a lo mejor en casa o en el colegio. No, los niños no tienen esos problemas. De hecho son demasiado receptivos y sociales. El problema es un problema de escasa cultura en la gente. No, normalmente nadie nace con ideas racistas. Se las ha metido en su cabeza, viene su familia, mantiene hasta como sus padres o incluso en el entorno que viven. No, no es la educación, es que tú ves cosas que a lo mejor no te gustan de otras razas. No, pienso que no nacen así. Pienso que es el contexto social donde esos niños crecen y se desarrollan. Creo que un niño racista puede ser peligroso porque a lo mejor cuando se haga un poquito más mayor le da por agredir a gente de diferente raza. Luego están los grupos neonazis que a lo mejor pueden buscar amparo en esos grupos o los grupos fascistas. Yo creo que es peligroso. Se crean con prejuicios, pero si a la larga aprende a contextualizar, a socializar, se va a adaptar. El problema es perderle el miedo a las cosas. No trae mayor consecuencia. Es que no le veo ningún problema, la verdad. Por supuesto, unas consecuencias negativas, o sea, inculcando una serie de postulados racistas hacia el niño. El niño puede desarrollar una serie de, desde luego, de inseguridades o de una falta de información sobre lo bueno que tiene la multiculturalidad o otras razas. Pues sobre todo los padres y en los colegios y en los institutos. Desde la escuela, los padres, tiene que haber un acompañamiento en todo el proceso de educación del niño. Y lo más favorable, por ejemplo, el programa Erasmus, que salen los españoles a conocer otros países. Eso abre un mundo de posibilidades donde no solo le permite al español conocer, sino que también al español le conozcan por su calidad y no se generen estigmas o prejuicios hacia determinada cultura. Pues siendo todos por un igual y que no haya superioridad entre un niño y en otro. Pero es que eso no es racismo, eso es simplemente que un niño se vea superior a otro, siendo incluso desde su mismo nivel social. Simplemente no aplicar nunca una discriminación por razón de la raza. Interesantes, como siempre, esas opiniones de nuestros ciudadanos. Pasamos en este momento a conversar sobre la problemática del racismo en las edades tempranas con nuestra invitada de hoy en el programa Ingrid Bell, licenciada en Psicología. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias por colaborar con nuestro programa. Encantada, gracias a ti. ¿A qué llamamos racismo, Ingrid? Pues racismo se le puede llamar a la actitud de rechazo que tienen las personas hacia otras personas de diferente cultura o etnia. ¿El racismo hoy en día es cuestión solamente de cultura o de color de piel? Pues no, el racismo hoy en día no se basa solamente en eso. Hay gente que cree que sí, que solamente hay racismo cuando hay problemas en el sentido de es que es negro o el otro es blanco. No, 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 no es solo esto. También tenemos muchísimos problemas a un nivel social, ¿no? A tu cultura, a mí no me gusta demasiado cómo pensáis, cómo pensáis todos los rumanos, cómo pensáis todos los árabes, cómo pensáis todos los españoles. No me gusta esta forma de pensar, ¿no? Ya vamos a un nivel más específico de la cultura, no tanto el color de la piel, aunque sí que es verdad que el color de la piel siempre ha ejercido muchísima influencia a un nivel de generar rechazo, de generar un conflicto. En el tema de los niños, por ejemplo, es algo muy, muy notable. Los niños se basan mucho en el color de la piel para hacer distinciones entre unos y otros. Se habla mucho del nuevo racismo. ¿Qué es eso del nuevo racismo? Pues el nuevo racismo es una forma que han tenido de indicarnos que el racismo sigue existiendo hoy en día, que no se ha eliminado, solo que ha evolucionado. Aparentemente, y eso sí que es verdad, los actos violentos del racismo han disminuido. Hay menos problemas en las calles, no hay tanto problema con peleas, a lo mejor entre blancos y negros, por decirlo de alguna manera, pero se ha modificado. Se ha modificado en dos vertientes diferentes. Uno lo llaman racismo manifiesto a uno y a la otra racismo sutil. Cuando hablamos del racismo manifiesto, hablamos del racismo que conocemos todos. Del más evidente. Del más evidente. Del de insultar a alguien, del decirle que es tonto porque sea español y al otro es listo porque es americano. El que va acompañado con manifestaciones evidentes. Exacto. Se nota mucho. Cuando aparece este tipo de racismo. El racismo sutil es a lo mejor ese racismo que nosotros utilizamos más en el humor. Utilizamos chistes que tienen algo racista o simplemente el no hacer aprecio de alguien. El hecho de, no digo nada negativo de ti, pero tampoco voy a decir nada positivo. Ese es el tipo de racismo. Exacto. Es el tipo de racismo que a lo mejor más se ve en la sociedad de hoy en día. ¿Por qué crees que es preocupante que existan personas racistas en nuestra sociedad? Evidentemente el racismo es un conflicto muy grande que genera un conflicto muy grande en la sociedad y mientras siguen existiendo personas adultas, personas que sean racistas, seguirán influenciando a los niños. Por lo que, por muchas cosas que intentemos hacer, por muchas prevenciones, si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar y el racismo sigue existiendo, nunca llegaremos a hablar de esa paz, que hablábamos de ese bienestar social que podemos intentar alcanzar y más viviendo en una sociedad que se caracteriza por eso, por estar rodeados de personas de diferentes culturas. ¿El racista nace o se hace? El racista se hace. Es algo que se aprende. Se aprende del entorno, de la sociedad en la que vivimos, de tu familia, de tus padres. ¿Y quién nos enseña a ser racistas, entonces? Pues se podría decir que en cada ámbito nos pueden enseñar a ser racistas. Podemos aprenderlo en el colegio, podemos aprenderlo en casa, podemos aprenderlo viendo la televisión, que tanto que hablamos de tolerancia muchas veces, hay escenas en la televisión que fomentan el racismo, que posiblemente hoy en día más se tiene muchísimo cuidado, pero aún así, de vez en cuando algo se nos escapa. ¿A qué edades, si existe, comienza a detectarse el racismo en una persona? Pues se han hecho diferentes estudios para ver, ¿no? A qué edad el niño ya puede empezar a manifestar alguna actitud racista. Se dice que a los tres años los niños no hacen ningún tipo de diferencia, pero a los cuatro años sí que sucede algo curioso. Se hizo un experimento con dos muñecos, un muñeco de color blanco y un muñeco de color negro, y se les iba preguntando a los niños, ¿qué muñeco te gusta más? Y los niños elegían el muñeco blanco. ¿Qué muñeco es bueno? El muñeco blanco. ¿Qué muñeco es malo? ¿Malo? El muñeco negro. ¿Qué muñeco es feo? El muñeco negro, ¿no? Es como que ya empiezan a hacer distinción, sobre todo por el color de la piel, empiezan a tener ese estereotipo marcado de que la persona blanca es la persona buena, y la otra es el desecho, es el que no tiene que formar parte de esa sociedad. Podemos decir que el color de la piel es el primer estadio más primitivo del racismo, ¿no? Exacto. En este caso. Los niños pasan de hacer grupos simples, como hacen los niños de tres años, de distinción entre chicas y chicos. Lo típico que las chicas de tres años solo van con niñas y los niños van con niños, y no los juntes porque no van a funcionar bien juntos. Pero cuando pasan a los cuatro años, que es un año de diferencia, ya empiezan con esa sutilidad del color. Ya no es solo si eres chica o si eres chico, ya es el color de tu piel. ¿Cuál es el papel de la escuela en la prevención de esta ideología? ¿Tiene un papel preponderante? ¿Es importante o es irrelevante? Hombre, es un papel muy importante. Los niños prácticamente pasan su mayor tiempo dentro de la escuela. Los niños se levantan por la mañana, se van al colegio, y hasta las cinco de la tarde no vuelven a aparecer por casa. Sus modelos de conducta, también, aparte de que los padres lo son, están dentro de la escuela. Tanto sus compañeros como los profesores tienen un papel muy importante en el desarrollo de este niño. El niño se va a fijar en cómo se comporta su profesor. Este tiene que tener muchísimo cuidado en su propio comportamiento, en no hacer distinción entre un niño u otro porque pertenezca a una etnia o a otra. Incluso no tiene que hacer distinción en ningún niño por ningún tipo de causa. Pero siendo especialmente sensibles con estas cosas, y al mismo tiempo tiene que ser muy cuidadoso con tomar medidas en el momento en el que realmente vea un acto de índole racista que haya existido dentro del aula, tomar medidas. Si el niño ve que él puede gritarle a otro niño, insultarle por el color de su piel, o hacer algún tipo de comentario racista y no hay consecuencias, el niño aprende que es un comportamiento que está bien. No pasa nada porque yo me comporte así. Es socialmente aceptable y no lo es. Entonces son medidas que la escuela tiene que tener en cuenta para atajar antes de que el problema realmente empiece a tener más fuerza dentro de las aulas. ¿Y la familia? ¿Cuál es el papel del hogar? Pues los niños, a pesar de que no están tanto tiempo en casa, el niño siempre querrá ser como papá y la niña querrá ser como mamá. El niño piensa que papá y mamá son perfectos, no cometen errores. Si papá y mamá tienen una actitud racista, eso implica que está bien. Yo también la aprendo. Si a papá y a mamá no les gustan las personas que vienen de los Estados Unidos, pues a mí tampoco me tienen que gustar las personas que vienen de los Estados Unidos. Ellos aprenden, son como una esponja. Todo lo que ven, todo lo imitan, todo lo hacen. Y más en casa. Si ellos ven un modelo, ellos tienen un modelo a seguir, pues ellos seguirán las pautas, lo que hagan sus padres. Ingrid, ¿cómo se consigue la integración en las aulas? ¿A través de qué recursos? Pues hay muchísimos recursos que lo que vienen a enseñar a los niños es que todos somos iguales. Que a pesar de las diferencias físicas que podamos mostrar, las diferencias culturales que podamos tener cada uno de nosotros por de donde venimos, de donde son nuestras familias, todos tenemos una misma base. Todos somos personas, todos tenemos derechos, todos somos iguales. Esto es lo que los recursos nos dan. Pueden ser por medio de vídeos, por medio de trabajos grupales. Entonces, se trabaja mucho con eso dentro de las aulas, que unos niños se junten con otros sin que sea el típico grupo de amigos, el típico enfado de los niños. ¿Y por qué tengo que estar con este en clase? Pues tienes que estar con él y tienes que aprender a trabajar con él. Porque de este modo tienes una meta en común. Y teniendo una meta en común, todos somos otra vez un grupo, todos somos iguales y tenemos que trabajar juntos. Es un modo en el que ellos aprenden a tolerar, a respetar a su compañero, sin hacer las distinciones, las diferencias físicas o culturales que puedan haber. ¿Qué son los contenidos transversales en la escuela? Estos contenidos, podríamos hablar de ellos como esas ideologías, es esa filosofía de vida que tenemos las personas para buscar una sociedad mejor. El hecho de tratar con respeto puede ser un contenido transversal. Son contenidos que no están implícitamente metidos dentro de una materia. Tú no aprendes el respeto dentro de castellano o dentro de caligrafía. Yo no aprendo esto. Pero dentro de la asignatura, dentro de la clase, del funcionamiento, de cómo se va a trabajar, de cuáles van a ser las dinámicas, estos conocimientos están implícitos, están dentro, están para que los niños los hagan suyos y sean parte de su filosofía de vida. ¿Qué pueden hacer los profesores, en este caso, en estos contenidos transversales con relación al racismo? Pues como decíamos, el hecho de trabajar en grupo con ellos, el hecho de que aprendan a conocerse unos a otros, intentando dejar al lado los estereotipos que puedan tener, que puedan traer de sus casas, de sus familias, de sus vidas, incluso de las experiencias que hayan podido tener, dejarlas a un lado, mezclándolos unos con otros, demostrando que todos los niños son iguales, que tienen las mismas capacidades y las mismas oportunidades, a pesar de esas diferencias, es uno de los trabajos que tienen que realizar los profesores. ¿Qué iniciativas escolares existen a favor de la tolerancia en las aulas? Pues a lo largo de los cursos académicos se realizan varias intervenciones. Si sueles realizar alguna relación relacionada con la prevención, antes de que haya ningún tipo de problema, se les explica a los niños, pues eso, de que son diferentes, pero al mismo tiempo son iguales, todos tienen los mismos derechos. En la clase no se hacen distinciones porque tú seas más alto o más bajo, ni tampoco se hacen distinciones porque seas más morenito o más blanquito, porque seas rubio, porque seas moreno. No hay ningún tipo de distinción. Ese tipo de prevenciones se van realizando poco a poco a lo largo del curso. Después, si se ve algún acto más fuerte, algún acto violento, algún acto de rechazo que evidentemente se conoce, que es por causa del racismo, pues a lo mejor se utiliza otro tipo de materiales, de herramientas, para que los niños reflexionen también un poco acerca de lo que están haciendo y de por qué lo están haciendo. ¿Por qué estoy tratando mal a mi compañero? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tengo? ¿En qué me estoy basando? ¿Por qué considero que él es más tonto que yo o más feo que yo? ¿Realmente esto está bien? ¿En qué me he fijado para tener este tipo de comportamiento? Son dinámicas que los profesores utilizan para combatir el racismo. Ingrid, ¿por qué cuando pensamos en el racismo pensamos en la violencia? ¿Por qué van a veces tan interrelacionadas? Creo que a lo largo de toda la historia de la sociedad que hemos ido viviendo, siempre que ha habido racismo le hemos acompañado de un acto violento. Es el racismo manifiesto del que hablábamos. Es la única forma de racismo que concebimos. No vemos que exista otra. Es como, no, si eres racista eres violento, tratas mal y le puedes pegar y puedes tener peleas en la calle y puedes hacer cosas malas a esa persona directamente. No se piensa en que el racismo también puede ser simplemente el no hacer aprecio de esa otra persona, el hacer como que no existe, el quitar las evidencias de que pueda ser inteligente, de que pueda tener ciertos valores, ciertos atributos, ciertos derechos, el olvidarnos de eso. ¿Qué nos impulsa finalmente a pasar del rechazo a la violencia? Hay una frontera que pasamos con facilidad a veces. ¿Qué nos hace pasar esa frontera? Digamos que el racismo es algo que nace a raíz de que nosotros nos juntamos en un grupo de personas que consideramos que son iguales que nosotros y si tú y yo formamos parte de un grupo, los demás forman parte de otro grupo y yo tengo que demostrar que yo soy superior a ellos, que nuestro grupo es mejor que ellos. Entonces mostramos una actitud de desprecio hacia ellos. Si yo, a pesar de mi actitud, a pesar de lo que intento hacer, no consigo demostrar que soy mejor que ese grupo, puedo llegar incluso a pasar a las manos, algo más explícito para mostrar que yo soy superior y no solo que yo soy superior, sino que tú eres inferior, estás muy por debajo de mí y no puedes alcanzarme. La violencia puede resultar un recurso fácil, a lo mejor, para demostrar este poderío. Más fácil, quizá, ¿no? Exacto, es lo fácil, es el recurso, es el enfado. Cuando alguien tiene un enfado, lo fácil es romper una mesa, ¿no? Estás enfadado, la rompo. Pues es el recurso fácil. El recurso más primitivo, el menos reflexivo. Exacto. El menos elaborado. El más intuitivo, por decirlo de alguna manera. ¿Tiene relación el respeto con la tolerancia y, por tanto, con la lucha contra el racismo? Hombre, evidentemente, si realmente respetamos, no hablamos solamente de la idea de respeto. Está muy de moda decir, yo te respeto, pero si tú no me respetas, entonces ya tenemos un problema, ¿no? Está muy de moda. Realmente no utilizamos el respeto ni la tolerancia a nuestra vida diaria. Solamente vamos directamente al conflicto. Tú me estás generando un problema y entonces se acabó el respeto, se acabó la tolerancia. ¿Estamos educando en respeto desde el hogar y la escuela, Ingrid? Yo creo que sí. Yo creo que es uno de los planes que se están llevando adelante, pero evidentemente es una tarea complicada porque no estamos aislados de nada. La sociedad nos influye, el carácter de las personas nos influye y ninguno es perfecto. Esto sería muy fácil si todos fuésemos perfectos y nos explicase que todos somos iguales, que tenemos que tolerarnos y todo el mundo lo hiciera. Pero en algún momento nuestra intuición, nuestro instinto nos puede llevar a tener un mal comportamiento con respecto a esto. Se dice que la sociedad nunca será mejor que las familias que la componen. En ese sentido, claro, también estamos a expensas de la influencia externa. No solamente el hogar y la escuela nos educan, sino también hay un ambiente externo que hay que tener en cuenta en ese sentido. Exacto. ¿Existe intolerancia también por cuestión de religión en las aulas? Pues, como decíamos, es difícil decir si esa intolerancia está basada en la religión o está basada en otro aspecto, igual que está basada en el racismo o está basada en que saca más o menos nota la persona. No se puede saber exactamente. Evidentemente, cualquier aspecto que haga una diferencia ante otro niño va a ser un problema, va a ser algo con lo que yo puedo meterme para devaluar a esa persona, para considerarla inferior. La religión puede generar realmente un problema también. Si hay un niño que es islamista y otro niño que es cristiano y el resto son ateos, a lo mejor pueden arremeter contra estos dos niños que son los diferentes, son los que tienen algo distinto con lo que yo puedo decirles que son peores que yo. Pero es un aspecto más, quiero decir, no tiene por qué ser relevante el tema religioso. Exacto. Es un aspecto más. Es un aspecto más. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Pues, en el tema religioso se les puede explicar a los niños las diferentes religiones que hay, explicar un poquito, desmitificar a lo mejor las creencias que ellos pueden tener. Estamos hablando de niños muy pequeños, niños que realmente no tienen esa información real, niños que solo conocen de oídas, eso que papá y mamá dicen, eso que he visto por la tele, eso que a lo mejor he escuchado en alguna clase, pero no estoy seguro que es. Explicando realmente las religiones, desmitificando a lo mejor esos ritos que a lo mejor creen que hacen, que se pueden meter con los otros alumnos porque tú haces esto o haces aquello, otro no, explicándolo bien, explicando el porqué, convirtiéndolo en algo, en un proceso normal, ¿no? Tú puedes no creer, ellos creen, no hay ningún problema. Quizá incluir una asignatura de religiones comparadas podría ayudar. Eso ayudaría muchísimo. Si alguna escuela a lo mejor no quiere meterla en la asignatura de religión, como ahora que se ha eliminado en muchos centros, se puede hacer como un taller adicional en alguna clase, pero es importante que los niños conozcan realmente esta información y no que solamente conozcan los estereotipos de estas cosas para evitar esos conflictos que se pueden generar. Y bien, para terminar, Ingrid, ¿algún consejo final para luchar contra el racismo desde las edades tempranas en general y en particular a las familias, a la escuela, un consejo final? Pues, básicamente, el consejo es algo autorreflexivo. Si realmente queremos luchar contra eso, si queremos que los niños pequeños no caigan en ser racistas de mayores, los primeros que tenemos que analizarnos somos nosotros, buscar si realmente nuestros comportamientos, nuestra forma de actuar entre las otras personas pueden ser racistas o no, ver en qué nos basamos para hacer distinciones entre unos grupos y otros y ver un poquito por dónde nos estamos moviendo para poder cambiar a lo mejor esas actitudes que no son sanas, que lo que están promoviendo son actitudes racistas y estamos influenciando a los más pequeños. Un tema sin duda importante para que podamos disfrutar de una sociedad pacífica y capaz de vivir en armonía, ¿verdad? Muchas gracias Ingrid Bed, psicóloga y especialista en este tema del racismo por habernos respondido tan amablemente a estas preguntas que no siempre son fáciles de responder. Ha sido un placer. Encantado. Vamos en estos momentos como siempre a nuestro espacio resumen de En pocas palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos ya amigos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y por supuesto la página web ofrececursos.org donde encontrarán algunos interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, les invito a escribir al programa mejor cada día al correo electrónico info arroba hopmedia.es Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.